Vamos a ver los síndromes que están asociados con poliposis adenomatosa familiar. Así nada más la poliposis adenomatosa familiar se presenta con múltiples pólipos, más de mil, más de mil, de cien pólipos en el colon. Y es una enfermedad autosómica dominante, entonces si el padre lo tiene, el hijo lo va a tener, es decir, que le pasa el gen mutado, es mutación en el gen APC, que codifica para la beta-catenina. Y si el paciente ya tuvo, ya desarrolló la mutación, bueno, heredó la mutación, casi siempre va a tener los pólipos y finalmente el cáncer colorectal, entonces los pacientes que hayan heredado la mutación pueden hacer una colectomía profiláctica, entonces se les quita el colon para que no les dé cáncer de colon. Si el paciente tiene, aparte de los pólipos, tiene tumores en el sistema nervioso central, como glioblastoma multiforme o glioblastoma, entonces es el síndrome de Turcotte. Y si el paciente tiene tumores en, aparte de los pólipos, tiene tumores de tejidos blandos, óseos, como puede ser el osteoma, algunos quistes, fibromas, fibrosarcomas. El osteoma es más común en la mandíbula, en hombres menores a 25 años, y aparece en la corteza del hueso. Y en radiografía se va a ver la masa con hueso radiolucente, que es el hueso activo, y alrededor hueso esclerótico. Esto, o epitelio pigmentado de la retina hipertrófico o más pigmentado, esto se asocia con síndrome de Gardner. Entonces, póliposia de neumatoso familiar, nada más son muchísimos pólipos en el colon. Si tiene tumores óseos, el síndrome de Gardner. Si tiene tumores en el sistema nervioso central, el síndrome de Turcotte. Y empieza el tamizaje en los pacientes cuando tienen 10 o 12 años. Empieza el tamizaje con una sigmoendoscopía, y se repite cada uno o dos años. También se puede hacer una endoscopía superior para ver pólipos, por ejemplo, en el duodeno. Porque los pólipos no nada más van a estar en el colon, sino también pueden estar en el intestino delgado. ¡Gracias!